¿A poco no sabían por qué me fui de las netas? ¿Qué? Empecemos por el principio. ¿Qué desean saber, chicas? ¿Cómo entraste ahí? ¿Cómo entré a las netas divinas? Perfecto. Era un día muy bonito en el cual mi amiga, Marta Figueroa, me platicó que estaba proponiéndole un programa a Unicable, que antes se llamaba Televisa Networks, y que era un programa cuyo formato era muy parecido a un favorito de ella y también mío que se llama The View, que hasta la fecha está al aire en Estados Unidos. Entonces le dije, ¿cómo yo quiero entrarle? Me volteó a ver y me dijo, Marta, ¿de veras, Gloria? Y le dije, por supuesto. Además, yo quiero decir algo. Marta Figueroa es una mujer muy inteligente, es una chava súper, súper, súper lista y yo estaba segura que lo que ella propusiera iba a estar padre, que no necesariamente iba a tener que ver con la especialidad de espectáculos que hace ella y ese rollo. Entonces dije, está perfecto. Total, ya, como que propuso mi nombre y le dijeron que sí. Entonces me dijo, la que está segurisísima ya, aparte de mí, o sea, de parte de Marta Figueroa, es Yolanda Andrade. Me dijo, porque ellos quieren que Yolanda esté ahí, Yolanda no, como que no quiere, pero la vamos a tratar de convencer. Y yo, honestamente, no había tratado mucho a Joe. Oh, de lo que me había perdido. Y de repente me dice, bueno, pero también quieren a Isabel Lascurain. Y yo, oh, oh. ¿Por qué? Porque habíamos tenido una pelea a muerte, Isabel y yo. ¿Qué? ¿A muerte? ¿Cuándo? No, a muerte no, pero una pelea donde después de ser amiguísimas, de que yo casi, casi que vivía en casa de los Lascurain, éramos inseparables y yo casi que me paraba a cantar en los shows de Pandora y todo, tuvimos un pequeño desaguisado. ¿Qué es eso? Y entonces, este... Frases de la tía Quiroga. Y tuvimos un desencuentro, la verdad, muy, muy serio. Isabel no me podía ver ni en pintura. Y yo, honestamente, no es que fuera la víctima ni nada. Esto lo hemos platicado Isabel y yo 20 veces. Pero yo sentía que no era, o sea, que no era para tanto. El caso es que dije, no, pero yo no voy a poder trabajar con Isabel. O sea, Isabel ni va a querer trabajar conmigo. Entonces, ya, total, decidieron que estaba muy buena la combinación. Y tanto Isabel como yo teníamos que apechugar para poder estar en un proyecto profesional tan lindo como este, que, pues, sonaba increíble, ¿no? Cuatro mujeres súper distintas, hablando de miles de tópicos y de temas y con invitados. Yo decía, se me caía la baba. Porque yo estaba un poco desencantada de la tele. O sea, no me estaba gustando lo que veía, ¿no? Todo era como de muy... No lo digo por criticar, ¿eh? Pero no me gustaba para mí, pues. No me gustaba lo que veía en televisión y no me veía yo haciendo nada de eso. ¿Cuánto tenías sin hacer televisión? A lo mejor cuatro o cinco años y lo último que hice fue el programa matutino en Telemundo, que se llamaba esta mañana con mi queridísimo amigo José Díaz Valarte. Bueno, yo estaba fascinada de la vida y dije, bueno, ni modo. O sea, Isabel y yo vamos a tener que trabajar juntas. Y somos mujeres, primero que todo, educadas, finas y distinguidas, que sabemos, ¿no?, que esto no va a reflejarse en algo que las dos queremos hacer. Total, nos contratan a las cuatro. Se convenció a Yolanda Andrade porque no quería hacer las netas. Ella tenía su programa con Luis Serrat y no quería estar en este rollo. Marta Figueroa, Yolanda Andrade, Isabel Ascurain y Gloria. Yo, rayada y feliz, feliz, feliz. Ahora, luego me dijeron cuánto me iban a pagar y dije, ¿por? ¿Cuánto, cuánto? Poquito. Pero entonces te decían, es que es cable, no es televisión abierta. Estaba tan lindo el proyecto que, por supuesto, eso no iba a ser una objeción. Aparte, yo venía de no cobrar nada porque me habían corrido del anterior trabajo. Entonces, honestamente, todo eso. Hijo, esa historia, ya la conté, pero creo que lo tenemos que hacer aquí en Chorcha otra vez porque es una historia padrísima en mi vida. Pero entonces, a ver, justo me detengo para decirles algo. O sea, este programa, de alguna manera, no solamente fue mi regreso frente a las Cameras, pero también fue algo que me salvó. Odió por terminada una época triste, una época de pérdidas, una época de incertidumbre. Era una época en la que yo pensé que se había acabado mi carrera y que todo estaba mal. Entonces, mi gratitud para este programa es muy grande, es muy, muy grande. Y ya, total, bueno, pues ya vamos a empezar a grabar el primer programa y qué emoción y no sé qué. Y yo, ¿qué me voy a poner? Es que, bueno, hicimos un piloto con Silvia Pinal. No les va a sorprender si les digo que no me acuerdo que me puse, ¿no? ¿O qué? Ninguna novedad. Lo que sí les quiero contar es que, obviamente, me esmeraba muchísimo con mi vestuario. Porque como era uno por semana, como quiera, armas cuatro outfits al mes, la verdad. Entonces, primero, después de tanto tiempo de no hacer televisión, pues saqué mis cositas antiguas de mi closet, bonitas y todo, y me hice nuevas combinaciones y toda la onda. Recordemos que venía de estar en una época de mucha apretancia económica. Entonces, no andaba ni con zapatitos nuevos ni nada. O sea, había que darle una revolcada a mi closet para, pues, aprovechar los outfits lindos que tenía y todo el rollo. Porque, en realidad, no hubo una época en particular en la que alguien me prestara vestuario para las netas. Zapatos sí. Zapatos sí. Ya en la última etapa me prestaban de gran vía. Entonces, yo llevaba unas cosas. Verdaderamente son unas joyas de zapatos los que hay ahí. Entonces, me prestaban zapatos. O sea, me iba caminando descalza de mi camerino. Bueno, unas chanclas. Me iba en chanclas de mi camerino al set. Y ya que estaba sentada, me ponían los zapatos. Y cuando me volví a levantar, me los quitaba y me ponía mis chanclas y los guardaba. Por ahí, a guardar. Nos fuimos conociendo. Marta y yo ya éramos amigas. Isabel y yo, definitivamente, como les dije, nos echamos una muy buena traigua y decidimos. Y un día, eventualmente, no me acuerdo al cuánto tiempo, dijimos, todo va a estar bien entre nosotras y hay que dejar el pasado en el pasado. Y así fue. Y tan es así que hoy, pues, hemos retomado esta gran amistad y amor que nos tenemos. Y, pues, somos muy cercanas y nos queremos muchísimo. Y con Yolanda, que Yolanda es una de las personas más especiales y únicas que me ha tocado conocer en la vida. Y agradezco enormemente la oportunidad de pasar estos 11 años que duramos nosotras en el programa cerca de ella. Y hacernos amigas. Y vivir con ella muchísimos procesos. Ganarme su confianza, la cual tengo a mucha honra, porque sí es alguien muy especial. Y también el hecho de que poderla acompañarme, me dieron ganas de llorar en su proceso, ¿no? Cuando ya finalmente, después de muchos esfuerzos, decidió que era la última vez que lo iba a intentar, porque esta vez iba a lograr combatir su alcoholismo, ¿no? Fue una época difícil. Algunas veces tuvimos episodios duros entre nosotras. Nunca tuvimos un problema en realidad. Cualquier cosita o discusión se arreglaba ahí mismo. Nada iba más allá. Pero sí nos hermanamos cañón, hasta el día de hoy, ¿eh? Y nunca yo había vivido, además, una historia similar. Ni en mi familia, ni con amigos. Entonces, era doloroso, ¿no? Tener a... Uy. Era doloroso ver a alguien que quieres tanto en una batalla tan dura, ¿no? Como es el tema de las adicciones. Pero aprendí un montón estando cerca de Yolanda. Y su fortaleza, y su disciplina, y su decisión de que esto no va a ser más fuerte que yo, ganó. Y desde entonces, pues está muy bien. No me quiero saltar etapas, oigan. Entonces, ¿no es cierto que los rumores de que no se llevaban bien? ¡Ay, no! Fíjate, cada aniversario de las netas venían muchos como periodistas, ¿no? Y siempre alguien hacía la misma pregunta que me parece, con respeto, tontísima. ¿Y no es difícil trabajar entre todas las mujeres? ¡No! ¡No! Las mujeres inteligentes, las personas maduras, las personas que tienen objetivos en común, simple y sencillamente superan todas esas cosas que creen que existen entre las mujeres solamente porque son mujeres. Creo que es un mito. Yo creo que además es muy misógino y muy machista ese comentario. Y lo rechacé desde el día uno y lo sigo haciendo. No, no fue difícil. Fue un verdadero placer y un verdadero honor ser un grupo tan cercano y tan solidario de mujeres tan distintas, con gustos, hábitos, vidas diferentes, que nos llevamos muy bien. Obviamente después pasó que, y nunca sabremos realmente lo que pasó, que hubo una situación con Marta Figueroa y en efecto la despidieron del programa. Yo me acuerdo que un día antes de que eso pasara, yo estaba en Guadalajara, era un domingo, me llamó Marta y me dijo, oye, ¿a ti no te citaron mañana o pasado? No me acuerdo. Y yo, no, ¿por qué? No, pues me citaron. La citaron para despedirla. Y nunca nosotros supimos realmente si fue por una razón o por dos razones o por qué. Y entonces, ¿quién va a venir en lugar de Marta Figueroa? Que además, pues, ella fue la que trajo esta idea, ¿no? De alguna manera no estaba fácil que... O sea, no estaba padre que Marta se fuera. Porque además es de una franqueza y es de una transparencia impresionante. Entonces echó episodios muy divertidos de las netas divinas. Me acuerdo uno cuando contó, cuando un tampón se le fue para adentro y se le quedó una semana. Cosas así. No, Marta decía unas cosas sin filtro absoluto. Y a nosotras, en cambio, nos costó tiempo, diría años, ir soltándonos para contar cosas más personales. Que allá al final casi, casi que contábamos cualquier cosa de lo que fuera. Pero al principio, Marta era la que decía, aquí no hay censura de ningún tipo. Se fue Marta y llegó Luz Macetina. Ah, qué buena cosa. Luz Macetina, de quien yo era fan, porque, no sé por qué, era alguien que me caía bien gratis. Entonces, Luz Macetina es lo máximo también. Gran personaje, muy chistosa, muy inteligente, muy ella, no se parece a nadie. Y no, ella hace su vida como ella desea hacerla. Y me fascina su honestidad para vivir. Y entonces, además, hermosa la estúpida, ¿no? Este, ya sabes, todo el mundo, ay, Luz Macetina, qué fanabilla. Y todo el mundo, o sea, todos los novios de todo el mundo nos decían, ay, qué onda con Luz Macetina. O sea, y decía, ¿saben qué le decía yo? Si yo fuera hombre, yo me casaría con Luz Macetina, entiendo lo que dice. Es una chava, la verdad, padrísima, súper completa. Y bueno, además, una mamá increíble. Pues nos hicimos intimation todos. O sea, nuevamente se armó el clan durísimo. No salíamos mucho a comer o a cenar, porque honestamente lo que sí era un lío era juntarnos. Cada quien tenía una cosa diferente que hacer. Ella tenía como todos sus hijitas. Y luego Isabel también estaba más chico, José. Y luego yo, su propia vida. Y yo, luego ya vivía en Guadalajara. Entonces, no era como de que, ay, vámonos todos los días. O sea, una vez a la semana o una vez al mes a cenar. No. Pero cuando eso sucedía, era una gozada gigantesca. Nos hicimos muy amigas. Isabel y Luz Macetina eran más amigas, porque además viven muy cerquita. Entonces, se iban, se daban ride. A veces, yo y yo vivíamos también cerquita. Entonces, a veces, yo la onda pasaba por mí o yo por ella. Y nos íbamos, pues, de repente a comer. Pero yo les quise una cosa, ¿eh? El poder que tiene ese programa. Y lo digo incluso por la nueva versión con mis amigas Paola, con Daniela, con Consuelo, Galilea y con Natalia. O sea, la gente, cuando las ve juntas, a las netas, se emociona muchísimo. Es un efecto muy interesante de vivir. Muy bonito. Oye, tía, pero ya cuéntanos si se te calla mal alguien. ¿Así de plano? Sí. Bueno, mis... Ese es el chisme. De las niñas, de las niñas, no. Y no es que me cayera mal, pero yo tenía conflictos serios. Serias diferencias creativas con el productor. Serias. ¿Por? Pero me calla mal. No me calla mal, pero nos tuvimos enfrentamientos serios. Pero aparte, él tenía a sus consentidas clarísimo. Yolanda y Consuelo. Y después, que se joda poquito, Luzma, más Isabel, pero que se chingue Gloria. No me calla mal, me costaba mucho trabajo estar de acuerdo con ciertas decisiones de producción que él tomaba. Por ejemplo, a mí no me gustaba cuando invitaba a gente que... Los videntes que leen el no sé qué. Porque yo soy muy escéptica y a mí me parece que hay temas muchísimo más interesantes y muchísimo más ilustrativos y muchísimo más valiosos que invitar a alguien porque va a traer rating porque es vidente y dice que ve el futuro. Pero, honestamente, yo no creo en esas cosas. Entonces, había ocasiones donde yo le decía... Y de plano yo no participaba en una entrevista que a mí no me interesara el invitado. Sin ser grosera, pero pues hacía muy pocas preguntas porque realmente no estaba interesada en el tema. Y yo creo que esa era parte del éxito de las netas. Y es, ¿no? Que es un lugar muy neto. Entonces, pues sí, yo con Javier honestamente no teníamos una... Conexión. Una conexión. Oye, ¿y cuál es tu recuerdo favorito que no sale en las cámaras? No, pues los camerinos. Los camerinos eran una intensidad impresionante. Ahí se contaron los chismes y los secretos y las revelaciones más impresionantes de todo. Es que sin criticar porque ninguna somos así realmente. Pero hazte cuenta. Ay, ahí están fuera no sé quién. Ay, sí, ¿qué tal? No sé qué. Ay, vamos, no sé qué. Y chismeábamos y nos hacíamos compañía y nos ayudábamos. Ay, ¿qué te vas a poner? Y no sé qué. Entonces, Isabel siempre me mandaba a llamar. Gloria, a ver, ¿qué? ¿Cómo ves esto? No sé qué. Sí, ¿con este o con este? ¿Con este collar o con el otro? No sé qué. Debo decirles y a mucha honra que siempre me daban todas a mí un lugar muy especial a la hora de tomar decisiones creativas o de producción en donde nos tomara nuestra opinión, obviamente, porque muchas veces no era así. Como que siempre me escuchaban y me pedían, de hecho, que yo diera mi opinión. Entonces, me daban un lugar muy bonito en ese sentido ellas. Me daban muchísima confianza. Me entregaban su confianza, pues. Incluso, pues, a ver lo que diga Gloria. Ay, gracias. Oye, Tiago, ¿y quién fue la persona más interesante que conociste en las metas? O como invitados. Híjole, es que pasó por ahí 11 años de invitados. Había gente increíble. Es que pasaron por ahí escritores, obviamente actores y actrices, cantantes, gente de fundaciones, de actividades diversas. Pues, no, pues, es que era una belleza estar ahí. Era divertido y era maravilloso. Yo no tengo más que pura gratitud de haber estado ahí todo el tiempo. Las extraño, ¿eh? Las extraño. Seguimos teniendo un chat. Chateamos ahí de repente. Bueno, obviamente, no me quiero brincar que después pasó lo que pasó. Y entonces Yolanda, cuando se fue a todo su proceso de rehabilitación, pues necesitábamos a una nueva neta. Y es donde entra Consuelo Duval. Consuelo Duval, persona jazazazazo, porque Consuelo es una mujer con muchísimas facetas. Lo mismo es una niña traviesa, que es una mujer dulce y frágil por momentos. Y de repente es esta comediante genial, alucinante. Y de repente es esta impresionante mamá que sacó adelante a sus hijos. Entonces, o sea, las facetas de Consuelo Duval son también muy interesantes. Y aunque reconozco que nos costó trabajo a las dos hacernos cercanas, lo logramos. Lo logramos. Y de hecho viene la próxima semana con su obra de teatro y estoy invitada a irla a acompañar. A ver si me dejan grabar y hacemos ahí un detrás de cámaras de la obra con Consuelo y con Cecilia Galeano y con el Marcos. Conocí a mucha gente, reviví mi carrera. Y otra cosa que tengo que agradecer enormemente es que, si bien ahí no nos pagaban bien, me salió muchísimo trabajo. Y en poco eso es lo que después nos vendían ellos cuando les pedíamos un aumento de sueldo. Nos decían, pero es que esta ventana, este escaparate que es las metas para ustedes, les permite que las contraten para campañas y otras cosas. Sí, es cierto. Tenían razón en esa parte. Puro Glow comenzó en mi mente cuando yo todavía estaba en las metas, justamente porque tenía estas pequeñas diferencias con el productor. Yo quería como hacer o crear un lugar desde donde yo me pudiera comunicar directamente y no le tuviera que pedir autorización a nadie. Digamos que aquí la última palabra la puedo tener yo en un momento dado, ¿no? Aunque somos un equipo y todo el mundo opina y todo el mundo sugiere, pero pues hay cosas que si no quiero hacer no las hago, básicamente, ¿no? ¿Después de 11 años no estuvo como aburrido seguir trabajando ahí? No, ahí el reto, qué buena pregunta, Jime, porque ahí el reto para mí como conductora era no repetirnos. A mí no me gusta repetirnos en puro Glow, procuro evitarlo lo más que se puede y por eso hay veces que hay temas que no quiero volver a hacer porque por esa razón. Pero lo que hacíamos, hacíamos una pequeña junta antes de entrar donde nos pasaban, ya nos habían dicho cuáles iban a ser los temas y los invitados, pero ahí como que era, a ver, va a venir esta persona que de esta fundación y se va a hablar acerca de la donación de órganos o de, yo creo, no sé, de lo que quieran. Y ahí lo que hacíamos era como cada quien pensar cómo querías participar en esa intervención, en esa entrevista o en el tema sin invitado para precisamente buscar una anécdota padre que pudieras contar. Si había cierta preparación solamente en ese sentido para decir, a ver, ¿alguna vez te has caído para atrás en una silla? Entonces era como activar a tu memoria para decir, era como reconstruir ese recuerdo para poderlo platicar como una anécdota dentro del programa. Entonces siempre procurábamos echarle mucha candela a nuestras narrativas para que fueran interesantes y divertidas y la gente también se riera o llorara, porque lo mismo chillábamos que nos reíamos, eso sí. ¿Y cómo tomaste la decisión de irte? No, yo no la tomé, la tomaron por supuesto. Yo no me fui, nos fueron, nos fueron. Nos fuyeron. Fíjate, entró un nuevo como jefe y nos juntó a todas para preguntarnos qué aportaríamos al programa, qué nos gustaría sumar, quitar, modificar, tacatal, lo que sea, ¿no? Entonces, ya nosotros llevamos nuestra tarea súper hecha, ¿no? ¿Qué onda con las menciones? Que siempre era un rollo con las menciones comerciales y cómo nos gustaría que fuera tal o cual cosa. Y nos sentíamos muy honradas que nos pedían nuestra opinión, ¿no? De qué onda. Y me acuerdo, yo estaba en Tokio cuando fue esa junta y me desperté a las 2 de la mañana, me puse en despertador para estar vía Zoom en la junta. Y ellos se reunieron ahí en Televisa, ¿no? Y esto fue en octubre y en diciembre, a principios de diciembre empezó a correr la voz de que se iba a acabar el programa y que nos iban a correr a todas y que iban a quitar todos los programas de ahí de Televisa Networks. Y se empezaron a hacer muchísimos chismes. Pero nadie sabía nada y nadie nos podía decir nada. Yo en lo personal, y lo he dicho antes y lo sostengo de verdad, yo sí creo que el ciclo en el que estábamos nosotras no podía seguir por lo menos como estaba. Si seguía con nosotros, tendría que haber algún tipo de modificación, cambio, reestructuración, me da igual. Pero si no, me parece que sí había llegado a un final de ciclo bastante razonable. Entonces cuando nos confirmaron el 15 de diciembre que estábamos grabando los dos últimos programas del año, o eran los dos primeros del año siguiente, no importa. Y este es el último programa que hacemos netas como lo conocemos, así nos dijo el productor. Y tú conmigo. Exacto, no conmigo, con todas. Entonces ahí lo que sucedió fue que efectivamente grabamos un poco a quemarropa el último programa. Una chilladera, todo el staff, estuvo bien bonito, estuvo súper emotivo esa despedida. Y ya después de eso, se estaban tomando su tiempo ellos para reestructurar el programa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contratar a quién, se quedan todas, quién se queda, quién se va. Y así nos trajeron semanas. En lo personal, digo abiertamente que a mí me tuvieron esperando hasta el último minuto, diciéndome que yo iba a seguir en el programa y al final no fue así. No pasa nada, no pasa nada, nomás sí, digamos que estuve... Avisen. ¡Avisen! Así fue. Me entero que habían contratado primero a Jackie Bracabontes, me enteré por ahí. Dije, ah, pues está muy bien, ¿no? Muy popular, la gente la quiere muchísimo, etc. Después me entero que contratan a Dani Magun. Dani es muy amiga mía. Entonces yo, ah, perfecto, ¿no? Ahí todavía se supone que yo iba a estar. Después me entero que Natalia Tellez, que yo soy fan de Natalia Tellez, me parece un genio, me encanta su cabeza, me encanta su personalidad, la amo. Y yo estaba, pero rayada y feliz, ¿no? De participar en la nueva reencarnación de las netas, ¿no? Y después, un día me llama mi gran querida hermana Paola Rojas. Me dice, me están invitando a participar en Transdivinas. Yo dije, no, pues obviamente... Ah, no, le hablaron a Consuelo. Entonces dije, aquí está, una de las anteriores se queda y es Consuelo. Entonces ya cuando me habló Paola, ella estaba muy mortificada. Me dijo, Gloria, no sé qué de contestar. Les dije, vas a contestar lo que salga de tu corazón. Si tú quieres hacer esto, si te parece divertido, lindo, si es un proyecto en el que quieres estar, por favor, acepta. Qué padre va a estar el programa con una mente y con una personalidad tan maravillosa como la tuya. Acepta. Y pues nada, así quedó. Ya se quedaron ellas, ya después Jackie se fue. Y yo he estado como invitada como dos veces. Y se los agradezco muchísimo. Pero definitivamente en mi mente, en mi corazón, en mi forma de ser, yo solté eso desde el momento en que me dijeron que ya no seguía. Con la enorme gratitud, pero también gracias, un placer. Y me causa muchísima curiosidad, me da alegría también, por supuesto, como tantas personas hoy en día, después de cinco años casi o seis, me siguen diciendo, ¿cuándo vuelves? o ¿por qué no sé qué? Y yo digo, wow, realmente siento, estoy convencida, que hubo un grupo enorme de personas, incluidos hombres, chavitos que hoy son ya adultos jóvenes y así, con quienes nos acompañamos una vez a la semana durante 11 años. Claro que desarrollas una relación, aunque sea de larga distancia, aunque sea detrás de una pantalla o cosas así. Nos volvemos cercanos, nos conocemos. Y más en un programa de ese formato, donde tú acabas contando todas tus intimidades, tus guarradas, tus osos, tus vergüenzas, tus miedos, tus alegrías, tus sueños, ¿no? Te van conociendo a los novios, todo pasa ahí. O sea, ese es entre el encanto y el peligro de hacer un programa de ese tipo, porque todo se nota y todo se sabe. ¡Ay! El día del torito. Les cuento el día del torito. ¿Te agarró el torito? Me agarró. ¡Ay, cómo! No sabías eso. ¿Cómo era la dinámica de las grabaciones? Grabábamos dos veces al mes, dos programas cada vez. Entonces, yo al principio vivía en la Ciudad de México y ya cuando me mudé a Guadalajara, pues obviamente volaba para estar ahí, siempre con mis looks muy preciosos. Eso sí, yo cuando veo fotos y eso digo, ¡Ay! Este día ya no lo tengo, ya no lo tengo. Como todo regalo, ya no tengo casi ningún look de ahí, pero los recuerdo con mucho cariño, porque me esmeraba sumamente para ir guapetona. Y usaba pestañas postizas. Entonces llegábamos en la mañana y nos maquillábamos, porque llegábamos a las 7 de la mañana. La mayoría de... O sea, la primera etapa grabábamos por la tarde y salíamos muy noche. Y entonces ya después lo cambiaron a la mañana. Obviamente hubo días que alguien grabó enfermo, alguien grabó tristísimo, alguien que acababa de divorciarse, por ejemplo. O sea, pasamos por todas las cosas que se les puedan ocurrir. Y un día, previo a la grabación, yo me fui con una amiga a reunir para hablar de un proyecto y me tomé dos borcas. Pero ya pasaron, pues un rato largo, me voy a la casa de mi mamá y a dormirme temprano, porque el llamado es a las 7, lo cual quiere decir que te levantes a las 5 y media, más o menos. Y que me agarra el torito. ¿Qué? Me agarra el torito. Y entonces, bueno, ya total... Imagínate llegar al torito y Gloria Calzada y encerrada. No había nadie porque era muy temprano. Es lo más buscado en YouTube de Gloria Calzada. ¿Gloria Calzada en el torito? Sí. Pero no está tan chic mi historia, porque la verdad, o sea, está bastante fresa mi historia. Primero, porque era muy temprano. Y realmente la acción en el torito aparentemente sucede más tarde. O sea, así cuando ya se junta la gente y... Número dos, yo no estaba... La verdad es que yo no estaba bebida. O sea, estaba perfectamente sobria y un poco asustada. Tercer tema. Yo grababa al día siguiente en la mañana y estaba entrando al torito a las nueve de la noche. Y a las cinco me tenía que levantar para bañarme, para irme a trabajar. Y tú suelte, me tengo que ir a trabajar. ¡Claro! Bueno, total, lo logré porque había un... En vivo y en directo desde el torito. Transmite en vivo. En vivo y en directo desde el Echarei. Vamos con Gloria. Sí, un enlace. Bueno, total, logré salir de ahí a las cuatro de la mañana o cinco. Me fui a casa de mi mamá, me bañé y me fui. Y entonces ahí, fíjense ustedes... A ver, atención. Lo que yo iba a grabar esa mañana saldría dos semanas después, ¿ok? Bueno. Entonces ahí yo tenía que tomar una decisión ejecutiva muy importante. Es decir, cuento lo que pasó, no cuento lo que pasó, hablo del tema o qué onda. Yo no puedo adivinar si dentro de dos semanas se va a saber o no se va a saber. O sea, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Entre no dormir y todo el rollo, fue un lío. Total, le hablé a mi manager y me dijo, di lo que pasó. Y dije, tiene razón. Entonces, ya lo cuento porque aparte, al contarle a mis amigas ahí, alguien de metiche, siempre hay un infiltrado, ¿eh? Siempre. Entonces el infiltrado o infiltrada inmediatamente notificó a los noticieros y a las cosas de chismes y empezó a salir, te lo juro, en las plataformas. Gloria Calzadas, venga, el monito, ahorita, ya, ya, ya. Entonces dije, no, pues ya voy a contar lo que pasó. Pero conté lo que pasó y dije una frase que me encantó y que la adopté después para el resto de mi vida. Y dice, me equivoqué, pero aprendo la primera. Y me equivoqué, ¿por qué? Pues claramente no debía haber manejado, si me había tomado dos, dos drinks, ¿no? Pero bueno, whatever, eso pasó, lo que quieran. Y entonces ahí me tienen confesando que no, que vengo sin dormir y del torito. Aparte no coordinaba, bueno, sin dormir y todo lo que había pasado. O sea, mi mente estaba así, entonces había días que grabábamos y de veras, a días que andaba uno muy brillante, hacías preguntas bien padres, a días que estabas ahí como de moped, como de, eras parte de la escenografía y no participabas en nada. Luego hubo una vez, y ese nombre sí no lo voy a decir, pero, por ejemplo, una vez una persona que le pedimos al productor que nunca la invitara a la entrevista. Y como le valía sombrilla lo que le dijéramos y no nos hacía caso, lo que hizo fue invitarla para causar en nosotros eso que él quería, ¿no? Como conflicto y como este rollo. Y claro, y el rating, ¿no? Pues las cuatro así. En silencio. Casi. Fue muy fuerte. Nadie hablaba. O sea, sí tuvimos algún conflicto. Luego, por ejemplo, otra cosa que hacía el productor era que a él le gustaba invitar conductoras invitadas. Y era siempre un volado. Porque por más buena actriz o encantadora persona que seas, no es tan fácil llegar a sentarte a una mesa de cuatro chicas que están súper integradas. Y, ¿sabes? O sea, que haya esa misma magia siempre. Entonces, este, alguna vez se peleó alguna conductora invitada con otra de nosotras y no sé qué bueno. Y luego, al final, se nos fue Luzma porque le hicieron una oferta en otra televisora y ahí sí le pagaban bien, la neta. Muy bien. Entonces, Luzma se fue y el productor tuvo la brillante idea de invitar a Ale Rosaldo a que viniera. Pero, pues como que no tomó en cuenta algunos factores menores, como que uno vive en Los Ángeles y dos está embarazada. Entonces, Ale pudo venir, la verdad que bastante poco a grabar con nosotros. Y entonces venía otra invitada o lo que sea. Y luego también estuvo Patti Manterola en algunos programas, como mientras daba luz Alessandra y todo el rollo. Y finalmente, la que se quedó en ese espacio fue Sherlyn, la más chiquita de todas. Una bala. Es tremenda esa. Es rápida, es lista, es movida, muy trabajadora. Se integró muy bien con nosotros y nosotros nos agarramos cariño, en realidad. Sherlyn se integró muy bien al equipo. La verdad, hicimos muy buen grupo. Nos reímos muchísimo. Y, pues, esos son mis recuerdos de las netas. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicas? Muchas. ¿Cuál fue la mejor pelea? Con el productor, un día me levantó un falso testimonio. Dijo que yo me había robado a una invitada de las netas para mi programa de radio, lo cual no era así. Y me habló tan feo que le renuncié y me levanté de la mesa y me fui. Y me levanté y me fui. ¿Y luego cómo volviste? No, pues, porque me habló una jefa y me dijo, por favor, te lo suplí. Y ya. La verdad es que me convenció, pero yo estaba decidida a irme. Yo no iba a permitir que se me tratara de esa manera y que me levantara un falso testimonio porque me acusó de algo que no era verdad. Y me acusó delante de todos y de una manera muy fea. Y si fuese verdad, lo asumo y veo qué hago. Pero no era cierto. Entonces, te digo. ¿Quién fue tu neta favorita? Ahora, qué difícil. Qué difícil porque la verdad es que las quiero mucho. Las quiero un montón. Para mí la neta más neta, como neta, pues es Yolanda Andrade. O sea, Yolanda no se anda con jaladas. Yolanda dice las cosas como son. Y si a esos nos vamos, pues, creo que es la que más cumple con el término, ¿no? Luzma es súper neta. Y sabe, ay, no, es que son lo máximo. Las quiero muchísimo. Las extraño muchísimo. Y si me dijeran mañana que vamos a hacer algo juntas. Por cierto, no les he contado. ¿Chismecito? ¿Chismecito? Obviamente, nosotras intentamos hacer una gira de nosotras en teatros, como hacían los miembros al aire. Nunca lo logramos porque no era posible ni siquiera juntarnos para las juntas. Si me dijeran que podemos hacer algo nosotras otra vez juntas, es que diría que sí, sin preguntar ni qué, ni cuándo, ni cuándo. Directamente sí. ¿Harías otros shows de televisión? Sí, claro. Pero yo creo que hoy en día, después de tener esta belleza que es YouTube, donde puedes, tienes todas las ventajas, no más todas, exactamente todas, tendría que ser algo que realmente me apasione, me interese, me llame la atención y crea yo que puede ser algo hermoso en mi carrera. Si no, hacer tele por hacer tele, no, eso no va a pasar. Tía Globe, ya para cerrar, ¿cuál es la neta de las netas? La neta de las netas es que ahí nació una amistad para siempre súper incondicional. De verdad, digan lo que digan, los demás. Digan lo que digan. No, ya. Bueno, si nos quedamos con alguna pregunta que a ustedes les interese saber acerca de esta época padrísima, profesional y, por supuesto, sentimental de mi vida con estas bellezas de mujeres, pónganos sus preguntas aquí en los comentarios. Les prometo que las voy a contestar de una por una y largo y tendido. Pero escríbanos acá y solo si están suscritos y le dan like y lo compartan con sus amigas, no es cierto. Aquí no hay condiciones. Gracias por venir. Bye. Bye. Bye.